El próximo 3 de junio saldremos en una de las más completas expediciones por el Medio Oriente. En Grecia, cuna de la civilización occidental, Atenas, la Acrópolis y Corinto, la ciudad de San Pablo. En Líbano, la llamada otra tierra santa, pues Jesús la visitó. Los monasterios escondidos de Kadisha, las ciudades de Tiro y Sidón, donde predicó Cristo. Los santuarios de San Charbel y San Marón y la zona arqueológica de Balbek. En Egipto, la ruta de la Sagrada Familia, la antigua civilización de los faraones, el Cairo, Luxor, Aswan y navegando en crucero por el río Nilo. Además, la fascinante zona arqueológica de Petra en Jordania, la modernidad de los Emiratos Árabes y las megaconstrucciones de Dubái y Abu Dhabi. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano Grupo San Pablo presenta Hola queridos amigos, Hoy les voy a dar a conocer la devoción mariana irlandesa conocida como Nuestra Señora de Nock. La Virgen María quiso aparecerse en Irlanda, en la pequeña localidad de Nock, durante dos horas seguidas, en las que no pronunció ninguna palabra, pero con su sola presencia y por la forma de la aparición, dejó un mensaje relevante para los tiempos presentes y los tiempos por venir. Con gran gusto les presento enseguida la devoción irlandesa a la Virgen María, Nuestra Señora de Nock. De las diversas apariciones marianas aprobadas por la iglesia, una en particular se caracteriza por el silencio de María, pues la Virgen no pronunció palabra alguna. Fue 30 años después de la gran hambruna que se padeció en Irlanda entre 1845 y 1849 y que ocasionó la disminución de más de una cuarta parte de la población, entre muertos y emigrantes, cuando la Virgen se apareció para traer consuelo a los irlandeses. La Virgen María quiso manifestarse en la aldea de Nock, provincia de Conact, al anochecer del 21 de agosto de 1879, bajo una intensa lluvia. Nuestra Madre del Cielo no vino sola, le acompañaban su divino Hijo en la forma de un cordero sobre un altar, su esposo San José, San Juan Evangelista y varios ángeles. La aparición sobre el muro de la iglesia de San Juan Bautista tuvo una duración de dos horas, envueltas las figuras en una luz brillante y suspendidas en el aire. La Virgen, vestida de blanco y una larga túnica abrochada al pecho, lucía una corona con una rosa al frente y miraba al cielo con sus manos en expresión orante. A su derecha, San José oraba con sus manos juntas y la cabeza inclinada hacia adelante. A su izquierda, San Juan Evangelista, con mitra de obispo. En su mano izquierda, sostenía un libro y con la derecha parecía predicar. Junto a ellos, sobre un altar estaba el cordero frente a una cruz y rodeado por seis ángeles. La manifestación fue contemplada por dos docenas de personas, de quienes 15 declararon durante las investigaciones de la comisión conformada por Monseñor John Mahel, arzobispo de Tuam. En 1936, la sede apostólica aprobó la aparición. La antigua iglesia se convirtió en santuario mariano. Y en 1967, se edificó la nueva basílica sobre 32 pilares elaborados con piedra procedente de cada uno de los 32 condados de Irlanda. El mensaje silente de Enoch implica un llamado a la vida eucarística para redoblar la fe y la disposición a vivir en Cristo. Pues María quiso llamar a la puerta de las conciencias en un elocuente silencio que se ha interpretado teológicamente como un recuerdo del apocalipsis. Con ocasión de las celebraciones del centenario de la aparición en Enoch, el Papa San Juan Pablo II acudió al santuario en septiembre de 1979. Allí estuvo Santa Teresa de Calcuta en junio de 1993 y el Papa Francisco en agosto de 2018. Luis Eduardo, esta aparición que nos presentó Marisa, nuestra señora de Enoch, es apocalíptica. Bueno, aparece en el 21 de agosto de 1879, si no recuerdo mal. Una aparición, la Virgen, San José, Juan Evangelista, el Cordero que simboliza a Jesucristo sobre el altar. Que es, de alguna manera, ofrecerse una vez más a su Padre Eterno. Fue una buena aparición y sí, de alguna manera está representando los signos del apocalipsis. ¿Sabes yo qué encuentro allí? Sí. El nombre de la localidad irlandesa, se llama Knock. Y en inglés, esto es Knock. Sí. Tocar. Tocar. No dejo de relacionarla, fíjate. Sí, como si dijera, les estoy llamando, estoy tocando, y aquí está mi hijo adoptivo, Juan el Bautista, con el libro del apocalipsis en la mano y el dedo en mi esto. O sea, tengan atención a esto. Sí, fíjate que el apocalipsis, claro, cuando tú me preguntas a mí, el otro bloque, cuál es la figura, la importancia de María, bueno, María se yergue como la madre del apocalipsis, la madre de la revelación, porque ella va a cumplir un papel cuádruple en este final de los tiempos. Primero, ella es madre de los hombres, llamándonos a la conversión, nos deja un plan de vida preciso y exacto para fieles, sacerdotes y religiosos, para que cada uno, de acuerdo a su condición y dirección, pueda llevar adelante nada nuevo. Es la misma enseñanza nueva y vieja del Evangelio que conocemos desde siempre. Luego viene ella a anunciar como profeta lo que va a suceder, que tampoco es nada nuevo, porque todo está perfectamente establecido en la Sagrada Escritura para que se cumpla lo que Jesucristo dijo en el Evangelio, pasará el cielo y la tierra, pero no pasará nada de lo que yo he revelado. Hasta la última tilde se va a cumplir. Y lo que anuncian los profetas mayores del Antiguo Testamento respecto al final de los tiempos, que tiene que ver con la conmoción del cosmos y los eventos de la del castigo al mundo que vendría si los hombres no nos convertimos, que puede venir en mayor o menor duración e intensidad, dependerá de la respuesta humana. Luego María viene como formadora de apóstoles. No solamente hablo de aquellos que se consagan a María a su corazón inmaculado, que es muy importante, sino hablo específicamente de esos sellados que habla el Apocalipsis, 144.000 sellados, que son unos especiales apóstoles que María forma en este tiempo para que sean el talón con la que ella aplaste la cabeza de la serpiente. Hay una batalla. María encabeza esa estirpe nueva junto con apóstoles, hombres y mujeres mayormente laicos, santos, junto con también sacerdotes, y que van a desarrollar una santidad extraordinaria de la que habla muy puntualmente San Luis María Grignón de Montfort, en su libro El Tratado sobre la Devoción a la Virgen, santos que va a formar a María, va a formar María, y que serán tan grandes que van a acceder a los antiguos santos como los cerros del Líbano, exceder a los arbustos. María es formadora de apóstoles, de una nueva estirpe. Tenemos más información para nuestro público, mire. ¿Qué es lo que pide la Virgen María? ¿Qué pide en sus diversas apariciones? Porque hay una constante, se aparece, se presenta, entrega una promesa, pero hace un pedido. Por ejemplo, a Juan Diego, que aquí se me edifique una casita, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué cosas pide la Virgen, mire? Son muchas las apariciones en las que la Virgen María se presenta con un rosario en mano, a fin de animarnos a rezarlo y meditarlo todos los días, y afirma con frecuencia que el rezo del rosario es, después de la misa, la mejor arma contra Satanás, y explica que el ideal es rezarlo en familia. Entre las peticiones que ella presenta están la lectura de la Biblia, la confesión frecuente, la misa diaria en la medida de lo posible, y el ayuno aprecio, pan y agua un día o dos por semana. Insiste en dar más importancia en nuestra vida a Jesús e Eucaristía. Recomienda la práctica de los cinco primeros sábados de mes para reparar los pecados. Pide insistentemente la consagración a su inmaculado corazón para estar protegidos contra el maligno, y afirma que el triunfo de Jesús vendrá a través del triunfo de su corazón inmaculado. En diversas ocasiones ha pedido que se rece mucho por los sacerdotes, pues algunos de ellos van alejados de la verdadera fe católica y contaminan con sus ideas personales a los fieles. Nos pide a todos mucha pureza de cuerpo, alma y corazón para luchar contra la impureza que nos rodea y evitar espectáculos que puedan contaminar el alma. También ha dado a conocer que sufre por el gran pecado del aborto y por el distanciamiento de Dios por parte de la juventud, y que le preocupa la unidad y fidelidad de las familias en estos tiempos en los que ocurren tantos divorcios. Para luchar contra el mal y el maligno, además del rezo del rosario, recomienda el uso del agua y de objetos devocionales benditos, el santo escapulario del carmen y la medalla milagrosa, y ha pedido con lágrimas orar por la salvación de los pecadores, la obediencia al papa y la conversión de Rusia. En algunas de sus apariciones la Virgen ha revelado que el comunismo será el azote que Dios usara para castigar al mundo por sus pecados, si los hombres no se arrepienten. Que en algunos lugares la humanidad actual es peor que la del tiempo del diluvio y profetiza tres días de oscuridad, como también lo han advertido varios santos a lo largo de los siglos. En el caso de que sobreviniese un castigo a la humanidad, María ha dicho que primero habría un aviso y después un gran milagro para dar a todos la oportunidad de convertirse. No se trataría del fin del mundo, sino el fin de los tiempos, pues tras el castigo vendrá una resurrección gloriosa de la iglesia y amanecerá un nuevo mundo de paz y amor. La iglesia habrá sido renovada y Jesús triunfará en el mundo por medio del corazón inmaculado de María. Bueno, tiene usted algunas de las cosas que la Virgen María suele pedir durante sus apariciones. El tiempo se nos ha ido muy rápido, Luis Eduardo, pero ¿tú tienes alguna conclusión en torno a esto? Sí, quería concluir, la cuarta función de María, que es la más importante, ella viene, así como fue el sagrado viviente donde llevó en su seno viginal al hijo del hombre en su primera venida, María viene a preparar ahora la parucía, la venida del Señor, el reino de Cristo en la tierra, que es lo más importante. El mensaje de María, más allá de hablar de los acontecimientos del final de los tiempos, por encima de eso y lo más trascendental que es culminar la obra de la redención de Cristo en la Cruz, es el triunfo de la iglesia que se va a renovar y va a establecer unos nuevos cielos y una nueva tierra donde muere la justicia, va a haber una renovación con una efusión del Espíritu Santo y va a haber una, lo que la textura habla de la nueva Jerusalén y María es la que establece por medio de ella, de su corazón inmaculado, el triunfo de su hijo en el reino de Cristo en la tierra. El misterio de iniquidad, Dios permite el mal para sacar un bien mayor, el mal en la gran tribulación, el mal mayor en lo que acabas de explicar, el triunfo. Así es, el bien, el bien, el bien. El inmaculado corazón, el triunfo que no es inmaculado por medio del sagrado corazón de Jesús. ¿Qué traes ahí? Aquí tengo yo el libro precisamente de los 33 años de Advertencias Marianas, entonces me pareció importante actualizarlo. Bueno, es una edición completamente nueva, o sea, no solo es actualizado, de hecho casi es tres veces más grueso que el primigenio. Pero aquí lo que hablo es precisamente lo que hemos hablado en este día, que es el proyecto de María que el Padre le ha encomendado para el final de los tiempos. Las profecías ya están prácticamente en la inminencia. María y cuál es el papel que María cumple en esta función que el Señor le ha encomendado. Entonces, esto lo voy a presentar en un seminario este próximo sábado 4 de mayo, aquí en Néstor Médico Primaria, que ya fue anunciado aquí en uno de los anuncios, en los cortes. Y en el 4 de mayo a las 4 de la tarde, en Néstor Médico Primaria, voy a dar un seminario de cinco horas y voy a presentar el libro de tu servidor, que se intitula María Santísima a la luz del final de los tiempos. Ahora invítanos. Están todos invitados, estás tú invitado, de manera muy especial, porque tú eres un hombre que ha venido. Estaré con mucho gusto. Es entrada gratuita, ¿no? Entrada gratuita, no hay ningún costo para entrar. Entonces es realmente una invitación. Una invitación. Sábado 4 de mayo a las 16 horas, 4 de la tarde, Néstor Médico Primaria, en Miguel Lauren 315, Esquina Amores. Ahí yo los espero. ¿Me permites verlo? A ver, para que nuestro público lo vea una vez más. María Santísima a la luz del final de los tiempos, mire. Como madre de los hombres, como profeta y ángel mayor, como formadora de los apóstoles de los tiempos, como precursora del triunfo del reino de Cristo en la tierra. Pues ahí nos vemos entonces. Ahí nos vemos, Roberto. Será gratuita, ¿verdad? Supongo que ahí estarán estos libros. Ahí estará el libro para que lo veas. Oye, y mil felicidades, 33 años después de aquel tu primer libro, Advertencia Mariana, a la edad de Cristo, lo rehaces. Así es. Y lo publicas nuevamente. Gracias, Luis Eduardo. Gracias por la invitación, Roberto. Muy amable. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Ahí nos vemos el 4 de mayo, víspera de la batalla de Pueblo. Mientras tanto, Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.